¡Seguro se tomó un taxi! Si su prima es igual a usted, enseguida le duelen los juanetes. ¡Olla! ¿Qué? No me compro otro lado. ¿Otro más? Que me ve muy gorda, ¿no? No, bonita, no, no. Por fi. ¿De qué querés? De San Bayón. No, no hay acá de San Bayón, bonita. ¿De qué hay? Chocolate, frutilla, crema... Pero, ¿es de San Bayón? Beatriz, ¿me escuchás? ¡Hola! Ay, perdóname, mi amor. Te tengo que dejar, tengo que hacer algo. Escucha. ¿Te cortó? ¿Tiene helado de San Bayón, por favor? Sí. Te voy a dar, señorita. Te voy a dar, señorita. Te voy a dar, señorita. ¡Vistia! Monita 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 Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte ¡Monita! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Monita! ¡Me está clavando la rodilla! ¿Estás bien? Tengo todo lo riendo Sí, sí, sí ¿Tú estás bien? Sí, 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 sí Sí A ver, déjame ver Esa mina era una bestia Sí ¿Era una mina? ¿La viste? ¿Pero cómo no te vio? Déjame ver ¿Usted crees que me quiso estropellar a propósito? Sí, sí No, no sé No, no es nada No, es un rasponcito Oíme, para allá tenemos una clínica Vamos a ir a la clínica Sí, pero para el otro lado queda la cancha de boca No se hinchas pelotas ¿A vos te molesta que yo te cuide? No, no es eso Y dame el gusto, entonces Con todo gusto Pero no me gustan los médicos a mí Yo te invito a tomar un cafecito Vente Ah, bueno, entonces Tranquila Tranquila Seguro me saltaron todas las coronas Con lo caro que me salieron Ay Ay Ay, mi piel Ay Oh Escuchame La monita y Martín ¿Se dan besos en la boca? ¿Como en la tele? Sí ¿Como en la tele? No, nada que ver Ah ¿Pero sabés qué? Yo quiero trabajar en la tele Ah, no, no te conviene, eh Te tenés que levantar muy temprano Los actores son gente muy difícil Allá en la televisión te dicen Vamos a comer al mediodía Y comés a las 3 de la tarde No, no, no te conviene A vos lo que te conviene Es ir a la empresa de Martín Pedirle trabajo ahí ¿Entendés? No, pero yo quiero trabajar en la tele Con la turca Bueno, si quieres trabajar en la tele Con la turca Andá a trabajar en la tele con la turca Pero no te conviene Acordate lo que te digo No te conviene Bueno, vamos a bañarnos No Sí No, ya tengo una chiquita, no me acuerdo No, no, no te conviene O sea Bañar te hace mal Yo de chiquito no me bañé Y mirá como Soy una persona feliz No, sí, re feliz Lástima lo que... Vamos, dale Pará, pero si es que se cambia el pañal y listo ¿Qué pañales? Yo ya no uso más pañales ¿Y dónde cuarta? Ah, bueno, disculpame ¿Me regalás el dibujito? No Sí, me regalás el dibujito Sí Le regalás el dibujito y lo vamos a bañar Dale No, no te voy a andar yo Ahora yo te voy a andar ¿Cómo que le tiraron un camión encima? ¿A quién? Déjame ¿Vos estás seguro que fue intencional? Ya te digo, Alfredo La monita está viva de milagro No, no, no A ver, de milagro no Está viva porque usted me salvó La monita se salvó de casualidad ¿Cómo la monita? ¿Qué? ¡Deme, deme a mí! ¡Deme el teléfono! Martín, ¿le tomaron la patente al camión? No, no, ella insiste en que manejaba una mujer Sí Ahora le traje un bar a que tomemos algo Para que se tranquilice y después la voy a llevar al médico Todo esto es muy extraño, Martín ¿Qué vamos a hacer? Después hablamos de eso Cuidate Sí, está bien Oiga, oiga ¿Qué pasó, Alfredo? Cuénteme Va a llevar a la monita al médico ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me está diciendo nada ¡Alfredo! 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 ¿De dónde venís? ¿Por qué me cortaste el teléfono? De a una pregunta a la vez Vengo del ascensor Y te corté el teléfono porque estaba manejando Y no quería que me hiciera la boleta ¿Eh? Este Bueno, yo, este Te vine a buscar porque quiero que nos vayamos los dos juntos a casa ¿Ahora? ¿Y hoy qué dije yo? No dije, ahora Ahora Sí Tengo mucha cosa que hacer ¿Eh? Vos andas yendo Acostate un ratito Y relajate Relajarme, claro Y te dejo a vos A merced De tanta mujer Provocadora ¿Eh? Lo dice por las chicas de administración ¿Y por qué le va a decir? Claro, ¿por qué? No empecemos No empezamos nada No empezamos nada András yendo Yo ya te alcanzo Enseguida Me voy con vos ¿Querés tomar un café? No, gracias, Chu Ya, se va, se va, se va No, se quedó Entretenela un ratito ¿Qué? Venga para acá porquillo Porque me castiga ¿Y Beatriz? ¿Qué tal? ¡Ay, Mercedes! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Se te ve bien, ¿eh? Sí ¡Ah! ¡Qué linda pinta que tiene esto! Peñeto, guadril, bolelón ¿Viste? Papita, papita ¡Chí! Bueno, no se ponga así Tampoco Dígame una cosa Una pregunta que le quería hacer A Monita ¿Viene seguido por acá? Más o menos Pero más o menos Viene cuando tiene que traerle algo A Martín de la oficina Pero ella No se queda Tres horas No come La salsa con el pan Y se pone a revolver la heladera Tampoco Yo soy un niño cantor, ¿eh? Sí Yo no tengo nada No tengo nada No hice nada, señor No hice nada, ¿eh? ¿Pero qué hiciste comer papas crudas? Yo cuando era chico comía papas crudas Era muy pobre No tenía nada ¿Sí? ¿Sabés qué? Yo me tengo que ir para arriba con los chicos Yo sé bien cuántas papas hay acá Que yo no vea que agarraste alguna, ¿eh? Porque si no Te meto al horno con perejil y ajo Qué rico ¿Sí? Bueno, cuidadito Sí Qué miserable Cuenta las papas Ay, miserables Rosa ¿Por qué no vas? Se me fue el hambre ¿Vamos? ¿Sí? Al hospital No, 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 no Al hospital no, no, al hospital no voy ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Te tienen que revisar? No, no, no Yo no quiero que me revise Va a ser al pedo Porque yo estoy perfectamente bien Bueno, eso lo va a decir el médico Es que no me gustan los médicos a mí Bueno, ¿querés que te revise yo? ¿Eh? ¿Y usted desde cuándo es doctor? Bueno, no soy doctor Pero puedo saber perfectamente bien Cuando hay un hueso roto ¿En serio? ¿Querés ver? Bueno, sí Sí Perdón Díale, no, no ¿Te duele acá? No ¿Te duele acá? No, 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 no ¿Te duele acá? No ¿Te duele acá? Ahí me parece que un poquito... No, no, no ¿Te duele acá? No me duele nada Le digo que no me duele ¿No hay que volver a la oficina? No No Ahora te voy a llevar a tu casa Ya fue suficiente para vos Ah, bueno, bueno Pero usted se lo dice a la yarara A tu casa Perfectamente entendido Este... ¿Nos vamos a la cuatro más cuatro? Ajá ¿No se le dé por jugar al doctorcito ahí adentro? Porque me voy a enojar Basta, Enrique, please No, terminala Déjame en paz Estoy cansada de que me corras y que me persigas y me quieras violar Yo, violate a vos, pero ni loco ¿Por? Por, por Que me mandaste al frente con Uribe Eso es mi barrio Viste, se dice que sos un botón Ah, con Alfredo Claro Para que sepas Te querían echar Y yo te defendí Pero escúchame una cosa Ahora me mandaron por culpa tuya a lavar los baños Y todo con este disfraz de canguro Bueno, pero te queda brutal Así que no te quejes Igual vos no podés venir y hacerme un ataque sorpresivo Como si fueras un gorila en plena etapa de apareamiento Ya vos te gusta el apareamiento No ¿Qué no? Sí No, salí ¿Vos querés que con este te dé masa? Ahí te va a dar masa No, dejame ¿Vos querés que te sople la nuca? ¿Vos querés que te coma el bonete? ¿Qué? ¿Qué es que me comas el bonete? Que en cualquier momento te hago un hijo rubia ¿Todavía estás acá? Yo no hice nada, señor Yo no hice nada No, igual No se preocupe Porque el caballero ya se va Bueno, entonces te acompaño a la puerta Yo no hice nada, señor Va ¿Cómo no me vas? Va Vale, bien Me ponemos Muy bien No quiero ser tu novia No quiero que te cases Yo quiero ser la otra La otra mujer No quiero ser tu novia ¿Sabés qué? La melodía está bien Pero la letra es lo que no entiendo ¿Qué cantas, Tano? Apareciste Tano, escúchame Vos sos el único que me puede proteger, Tano De verdad, te lo digo ¿Qué te hizo ahora, Rolando? Decímelo No, 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 hombre, está Rolando No, 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 hombre, está Rolando No lo quiero ver nunca más en mi vida Nunca más Por ahí una o dos veces más O tres Me tipo de seguida ¿Segura? Sí, sí, segura Tano, ¿le podés pedir a tu mamá Si no me puedo quedar una noche más en su casa? Pero claro Claro Obvio Vos te podés quedar todo el tiempo que quieras Precioso Bombonazo Bombochanchi Pero ahora sí Quiero saber qué está pasando ¿Por qué te sigue tu hermano? ¿Por qué te sigue esa gente? ¿Por qué sabes algo que no podés decir? Ah, no ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Ah, no, es evidente ¿Quién está el complot con vos? Es evidente Es evidente que te dieron plata Vos también querés saber Me siento como en esa película Que son todos alien Y ella, la chica, no es alien Y la quieren Vos me querés fagocitar a tu nave No, no la vi la película Y vos que me mirás No, no, no la mire No, no, no la moleste Me tengo que ir Me tengo que ir No la vi la película Debbie, Debbie No la vi Pobrecita Pobrecita Bueno, bueno, basta Usted me dijo que me acompañaba Hasta la puerta de mi casa Y esa es la puerta de mi pieza Ya estaba, ya sé Te estoy cuidando, bonita Ay, Martín Ay, Martín Veinte veces le dije Que yo no puedo cuidar solo No se lo dije ¿Vos no querés entender Que te quisieron matar? Que estás en peligro ¿Y usted qué es lo que pretende? ¿Qué quiere? ¿Sentarse en una silla Y vigilar mientras yo duermo? ¿Eso es lo que quiere? No, no tenés razón Prometeme que si pasa cualquier cosa Vos me avisás Se lo prometo Chao Chao Martín Que no Que... Que usted me salvó la vida Y yo ni siquiera le di las gracias Gracias Monita Si a vos te llega a pasar algo Yo... Yo... ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Me puede explicar esto a ustedes dos? ¿Cómo que se van a casar? ¿Manga de traidores? ¿Vos no me ves que yo estoy acá parada? Que soy invisible Por Dios Bueno, ¿qué querés, viste? Si yo estoy acá limpia Que te limpia, ¿sabés? Como si yo también tengo vida propia, viste ¿No es así? Ah, mira vos Sí, mirá vos, viste Yo no tengo por qué estar acá todo el día Limpiando que limpiando Mientras la monita se rasca, ¿sabés? Ah, qué macanuda que sos Qué buena amiga Cuando te conviene la cubrís Y cuando no la encendías Mirá, a mí no me digas Y va hasta terminar Pero che, mirá lo que me estás haciendo Por Dios Qué fruta que sos Qué cosa también ¿Qué es? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? Es un micrófono subnormal, ¿no me entendés? Ah, ¿qué hicimos? ¿Qué hago? Cantá Cantá como me cantás siempre Cantá o te vas de la academia Pedro Canoero se meció en el agua Bajo la canoa Alfredo Está con la loca, perdóname No sabe lo que encontré Abajo del escritorio de Martín Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es un dibujo que hizo la Coqui Que los hizo a ustedes dos Casándose ¿Qué me contursi, eh? Perdón, yo soy ese Vos sos este Y esta con el vestido rosa Es la monita Y ella, la Coqui Se hizo en el medio de ustedes dos Casándose con un ramito de flores ¿Eh? ¿Y estos dos? Y estos dos Una es Laura y otra es José Y este con mucho músculo ¿Quién es? No me reconocí, soy yo, papá En el traque de El cobrante rayo Ay, Quique, por favor No, Quique, Quique, ¿qué? Quique, ¿qué? Bueno, no grites, Quique ¿Cómo te vas a... ¿Qué es todo lo que quiero? ¿Cómo esa nena se imagina Que ustedes dos se van a casar? Disculpame, Quique Que me meta en esto Pero, Coqui Tiene seis años ¿Y? Y también cree en los reyes magos ¿Para qué pasa con los reyes magos? ¿Eh? Nada La nena, la nena ¿Por qué supone Que ustedes dos se van a casar? Eso es lo que no me cabe en la cabeza Además, ¿por qué están acá ustedes? No, lo que pasa es que yo Tuve un accidente Y acá el señor Martín me trajo Si yo te ve enterita No, pero fue una tontería Lo que pasa es que me rafalé En la escalera de servicio Cuando la Kimberly la estaba limpiando Mirá, mirá Oh, pobrecito Se van a hacer agujita Salí Eh, discúlpenme Bueno, yo me voy a retirar Sí, de acuerdo Eh, jefe Discúlpeme Todos los problemas que le ocasionamos Lo que pasa es que yo Yo particularmente Estuve muy estresado Está bien, mirá Yo te voy a decir una cosa Conocí muchos hermanos guardabosques Ahora vos Te llevás todos los premios Y dame una Magno en 44 Y vas a ver como ¿Qué? Llego el premio a mayo Por fin se dignaron a venir los niños Che, ¿por qué no avisan? Tengo el arroz todo pasado Recalentado Bajá el copete Saludé al jefe, che Ah, usted ¿Cómo le va a Nieves? ¿Qué tal? Che, eh, Martín ¿Por qué no se queda A comer el arroz con pollo? No, no, no Muchísimas gracias Que usted chupase el dedo de los pies La verdad es que me quedaría De mil amores Pero me tengo que ir Sí, sí Hasta mañana Martín, señor Señora Cuidado a tu hermana ¿Cómo es eso de tu hermana? ¿Qué haces? Yo te voy a contar Yo le explico ¿Qué? ¿Explicame? Yo te explico Lo que pasa Que en la empresa Está prohibidísimo Tener novio No vengas acá A traer los problemas Del trabajo a Martín Andate a la oficina Mañana a los charlan Te pido por favor Alredo Tiene que ser Ahora Yo espero lo que sea necesario No, vos no entendés Ahora nada Martín tiene cosas más importantes Él se tiene que ocupar De los chicos Se tiene que ocupar de mí Que soy su mujer ¿Desde cuándo? No seas insolente Yo me voy a casar con Martín Aunque a vos no te guste Y cuando sea la señora de Quesada A vos te voy a meter Una patada en la cola Hola Por fin llegaste ¿Cómo estás? ¿La estaban discutiendo? No Le estaba comentando acá a Alfredo Que bueno Que si hay problemas en la oficina Se resuelven en la oficina No, no, no Connie, espera Disculpame Hay algo que vos no entendés Y yo lamento corregirte Adelante de Alfredo Pero si él está acá Es porque tiene algo importante para decir Es urgente Lógico No, lógico Lo que pasa es que ¿No podés dejar solos por favor? Sí, mi amor Sí, sí, dale Yo te espero arriba Sí Mona, explícamelo Porque yo no entiendo Cómo es que Que alguien te tira a vos Un camión con acoplado Para matarte, Mona ¿Cómo es? ¿Pero qué querés que te explique Si lo único que vi Que me ha dejado una mina? ¿Una mina? ¿Una mina? ¿En qué hablo? ¿En ruso? No, está bien ¿Pero qué mina querría matarte Con un camión? Yo qué sé La cobra, Mona Pero no, la cobra no Si después la paliza que le di Esa no aparece más No, si no La momia ¿La momia es camionera? Buah Pero no, Turca ¿Qué decís? No seas tonta Lo que pasa es que Esta le está choreando al novio ¿Cómo no la va a querer matar? ¡Cállate la boca! ¿Qué querés que el Kike sea el asesino? No La momia Viene por la rancha ¡Shh! ¡Ahora! Cuida Chabor Chabor Debe ser un asesino azul ¡Abeldo! No importa Abrí Yo me encargo A la cuenta de uno Dos Tres ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Habla! ¿Quién te manda? Mensajería Traigo esto para Nilda Haddour ¿Ah? ¿Soy yo? Ah Gracias Me lo manda a ti No, no A mí me mandan Ah ¿Qué querés con esa manito? Pero tópetelo De acá Me lo coge el corriente ¿Qué pasó? Mercedes Encontró un micrófono Debajo de tu escritorio ¿Un micrófono? ¿Cómo un micrófono? Todo intervenido ¿Eh? Nos están escuchando Nuestras conversaciones Los llamados telefónicos Todas las cosas que vamos a hacer Pero más vale Víjate el micrófono Esto debe tener que ver Con el accidente de la monita Y con el tema de la adopción Y con lo de Debbie ¿Lo hiciste sacar? No No Los dejé tal cual como estaban ¿Por qué hablas así? Porque acá también puede haber micrófonos ¿Vos te parece que esto tiene que ver con Rolando Martínez? No, no, no Rolando es un perejil Que le gusta volar alto Salir de las revistas Esto es obra de los crápulas De Miguel y de Falun No, otra vez Con lo de... No, Alfredo No puede ser Tengo un plan Que te va a sacar Toda la duda Hola, Tano Martín Estoy re preocupado Por Debbie Pasó por acá Por el bar Y me dice Que todo el mundo La persigue Está re paranoica Pobrecita ¿Sabés cómo ubicarla? La estoy buscando por todos lados Pero no hay rastro Pobrecita Pobrecita Está bien, Tano Está bien Escuchame Cualquier cosa que sepas Y a la hora que sea Me avisás ¿Estamos? Está bien Pobrecita Vamos al jardín Y me contás el plan Pobrecita ¡Oh, mensajería! ¡Suelto, chicas! Puede ser una bomba ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Crees que fue! ¡No que era! Está bien Voy a ser valiente Y lo voy a abrir yo Córrese ¡Vaya! Me parece que son bombones Bueno, entonces tráemelo para acá Me lo chamuquearon todo ¡Che! Tengo una tarjetita A ver ¡Eh! No seas curioso, che ¡Va! ¡Va! ¿Quién es RM? ¡No! Acá me parece que hay algo ¡Ah! ¡Ah! ¿Un chocan esto? ¡Ah, no sé! Fíjate vos, viste Porque esto es privado ¡Mono, vení! ¡Mono, vení! ¡Mono, vení! Vení, bonita, mirá No Mirá, bonita ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué gorra! ¡Ay, qué linda! Ah, no, este me va a escuchar Se confundió conmigo Pero, bonita, ¿quién es RM? ¿Ricardo Moyo? ¿Te cansaste de jugar a las escondidas, maldita traidora? No, no, con tu pará Pido, pido, pido gancho La licuadora es casita, no me podés tocar A vos no hay casita que te salve ¿Me decís lo que sabés o te frizo? No, con tu... ¡No, no, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, con tu... ¿Pero qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Corto, corto! Pero suéltense, ¿qué pasa? A ver, déjame ver Es ella, es ella, soltame la peluca ¿Qué es lo que pasa acá? Se quiere congelar como a Disney ¿Pero qué decís, gorda? No, mi amor, nada que ver ¿Bajo? ¿Estás sonámbula? No ¿Estás sonámbula? Medicáste, Debbie Pará, te puedo decir tres cosas Una, estoy re medicada Dos, es mentira Ella quiere saber un secreto que yo sé Y tres, que ella no lo sabe Debbie, a ver si cortamos con todo esto Y decís de una vez lo que sabés Para que se acabe toda esta situación ¿Qué sabés, gordita? Bueno, sí, lo voy a decir Pero que conste que lo digo Porque me están presionando Y no porque yo estoy en la cálula Dale, Debbie, habla Bueno, lo que sé Es que Enrique Esperá ¿Enrique quién es? ¿Es Quique el que yo conozco? Eh, sí, sí ¿Es Quique? Sí, Quique ¿Es el hermano de la monita? ¿Qué sabés de... Sí, bueno, sí Del hermano de la monita Sí, sí Es el hermano de la monita Sí, que Kiku Se van a morir cuando se los digan No van a poder creer Es el comandante Rayo Morite Morite, vos, gorda Eso lo sabe hasta Coqui Ah, sí Bueno, y otra cosa que sé Es que vos Con tú Estás recaliente Con el comandante Rayo ¿Eh? Sí, porque ya la vi Les fue los colores Se ponen como... ¿Pero qué decís? No, no, no Esperá, no Constanza No, no Te voy a matar Constanza Guardá eso Ahora, Debbie Vamos a ir a dormir Sí Y me vas a decir Qué es lo que sabés Quedate tranquila Sí Vamos a... Te la voy a arrancar Voy a arrancar Gordo Estúpida Es una estúpida ¡Quique! ¡Quique, levantaste! ¡Que es tarde! ¡Uf! ¡Qué, Merlain! ¡Me vas a cagar la carrera, eh! Pero, loco, ¿qué pasa? Todo el mundo se quedó dormido ¿Qué haces sin cambiarte? Che, que no tenemos que ir Ay, no dormí bien No puedo desayunar No puedo hacer mis necesidades Escucheme una cosa Trabajar es una tortura china, mono ¿Te diste cuenta de eso? ¿A dónde vas? Me voy a hacer una necesidad Fisiológica ¡Filosófica, bruto! Ay, la sabe lo todo Bueno, hago o me la aguanto Sí, mejor anda Pero cuando salga la Kimberlain Yo me voy, eh Listo ¡Kimberlain! ¡Dale! ¡Ya voy! ¡Dejate de romper la pelota! Vení para acá Que a vos te quería agarrar Vení Eh, ¿pa' qué le pasa? Se levantó con la pata izquierda usted Mirá, monita A mí todo este asunto De que el Kiki y vos son hermanos No me está gustando ni medio, eh Pero el Kiki no le dijo ¿Por qué tuvimos que mentir? ¿Vos me viste cara de estúpida a mí? Ay, Nieve, ¿qué dices? Los años que tengo, monita No los tengo al pedo Tengo unos cuantos años más que vos Y entre el rubio ese y vos Está pasando algo, eh ¿Pero qué me dices? No Lo que veo Lo que veo Te digo Te anda alrededor como un moscardón Mirá, el Kiki será medio salame Pero yo no me trago ese buzón ¿Tamos? Monita Yo a vos te engancho en un renuncio Y te mando al frente Con pito, matraja y todo Móname, telemo que vamos a llegar tarde, che ¿Quedó claro o no? ¿Quién es? Hola, Martín Hola, Alfredo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí Me volvió a llamar ese tipo Que te comenté ayer ¿De qué tipo me hablás? ¿De aquel del Mossad? ¿De aquel del Mossad? ¿De la persona que está atrás de la adopción? Ese mismo Palabra de cinco letras Que empieza con M Y no me digas mono otra vez Fuimos No, esa tiene a 1, 2, F No, no, esa no nos sirve No, te digo que se enteraron de todo Escuchá Escuchá, escuchá, escuchá ¿Y qué quiere el tipo? ¿Que nos juntemos para decirnos todo lo que sabe? Nos espera a las once En la esquina de Charlone y Céspedes Charlone y Céspedes Perfecto, a las once ¿Y cuánto pide este hombre Para darme el nombre de ese hijo de mil Que me quiere perjudicar? Cien mil dólares, Martín ¿Qué estás haciendo? Pará, pará ¿Qué fue? Hay que destruir la evidencia Ah, sí, de mucho te va a servir Si el tipo habla Calmate ¿Querés? Estoy calmado ¿Querés calmarte? Pará, pará Se me está ocurriendo una cosa ¿Qué? Vamos a ir al lugar de la cita Vamos a reconocer al soplón Lo seguimos Lo reventamos a trompadas Y le sacamos la guita Y después la información Acerca de lo que le dijo a tu primo Y ahí contraatacamos Ah, ahora estás hablando ¿Y si tiene pruebas en contra nuestra? Me lavo las manos Y te arrojo al foso de los leones Con un sopan su pilato Traidor, ya sabía ¿Qué digo en chiste? ¿No ves que estoy metiendo Una dosis de humor Entre medio de toda esta desgracia? ¿Qué te hacen los chistes? Pepe Pompín ¿Qué pasa? ¿No me reconocés la voz? ¿José? Sí, ¿quién otro? ¿Turca? ¿Qué haces esta tarde? Nada, ¿por? Y bueno Podríamos ir al cine Hace rato que no nos vemos ¿No te parece? José, no lo compliques más Hermano Vos sabés que a tu edad tenés que dedicarte a estudiar Y si querés buscar una chica Te buscás una que tenga tus mismos gustos Que quiera hacer tus mismas cosas Una de tu edad Turca, las chicas de media están en cualquiera Son re bobitas, dale Vos me estás rajando porque estás con otro tipo, ¿o no? ¿Ves que sos un nene? Yo no estoy saliendo con nadie Pero si estuviera saliendo A vos no te tiene por qué preocupar Estás con otro tipo ¿Sabés qué? Te lo digo la vez número 100 No me llames más Olvidate de mí Es lo mejor para los dos Con toda la gente que hay en este mundo Justo ella tiene que ser la carnada ¿Sabés qué pasa, Alfredo? Aparte de vos La monita es la única persona en la que confío en el mundo Quédese tranquilo, Alfredo Que vas a salir toda joya Usted confíe Y jefe ¿Cómo me quedas de hoy? Y camino y soy un hombre Y me toco un poco Y me rasgo un poco Y me toco los bigotes y me gusta Y mirá lo bigote que tengo ¿Qué estás haciendo? Shh, disimule Que ya estamos actuando A ver si nos están vigilando Con los largavidas Ah Es ese de anteojos No me digas algo que yo ya sé Este, por favor Bueno, ¿y qué vamos a esperar? Que le diga todo a Martín, dale Quédate tranquilo Eso es lo que te pido Por favor, quédate tranquilo Pero ahora no tenemos Ninguna otra alternativa Ahora cuando el tipo se va Lo seguimos Mirá lo que es esto Mirá, me quedó el dedo negro Por Dios Kimberly le tiene aprehensión No la quede limpiar Así que me traen un algodoncito cada una Lo mojan un poquito de alcohol Y le pasan de arriba a abajo Bueno Bueno Bueno, muévanse Por Dios Todo está así Mirá lo que es esto también Ay Ay, mi chiquita Te asustaste Sí, allá atrás Que dormiste en mi escritorio Y yo no me he dado cuenta Ay, pero ¿qué decís? Vos no estás bien, ¿eh? Últimamente no se veo nada bien, ¿eh? Es que te aparecí Cualquier lo parecí trupi Bueno Me acuerdo de cuando me quisiste acuchillar, mi amor Esta Beatriz Taput murió, ¿eh? Está bien, está bien Ya me quedé claro Ahora somos amigas, ¿no? Ah, está, recibié Vuelvo a mi puesto de trabajo Muy bien, te acompaño, dale Y vos de este lado Ay, perdón Claro, claro Si querés saber, Alfredo, no sé nada No sé quién es de amante He averiguado ¿Del San Juango? ¿Eh? ¿Del San Juango? Ah, sí, del San Juango No se sabe nada ¿No? Nadie sabe nada Nada Yo sí sé Yo sí sé quién es Sí, sí ¿Estás segura? Beatriz, como que me llamo segura ¿Quién es? Ah ¿Cuántas palabras? Cinco La bonita ¡Ay! Maldita, traidora Yo que soy la única que te aguanté siempre ¡Te voy a matar! ¡Conto! Pará, por favor, me estás ahogando ¡Para nada! Me puedes decir que vos sos mejor amiga ¡Para, para, para! Un segundo Esto, el flequillo, ¿está bien? A ver Sí, estás bien Está bien Bueno, bárbaro No sos mi mejor amiga Contú No te acordás que corté mano, corté fierro Que te vayas al infierno Si el infierno está cerrado Que te vayas a otro lado ¿No te acordás de eso? Porque sos una envidiosa, mala Que no soportás que yo tenga un secreto Que todo el mundo quiera saber Y me vas a contar ese secreto ya mismo Porque de acá no salís viva Contú, me estás asustando, pará Sí Mejor que te asustes Porque te juro que te voy a matar bien muerta ¡Habla! Bueno, ah, yo sé cuál era el secreto El secreto era que vos estabas re hot con Kiku Lo que le dije ayer a Martu ¡Ah, ay! ¡No, no! ¡Decime lo que sabés! Porque te juro que te saco a este gato barato Y te lo quemo No, las extensiones no Te lo pido, por favor Te lo digo, te lo digo Te lo digo Soltalas, soltalas, por favor Soltalas ¿También? Sí, están bien Bueno, el secreto que yo sé Es ¿Quién es la novia de Kiku? ¿La monita qué? ¿La amante de Alfredo? Sí, claro ¿Qué dijo? ¡Semejante barbaridad! ¡Pollitos en fuga! No, no, Mechi ¡Michael! Miguel es un retorcido que disfruta con el dolor ajeno, mi amor Le debe haber llevado mal un gin tonic La monita ahora se quiere vengar de ella ¿Vos me estás diciendo que me mintió? Bueno, por supuesto ¿Vos me querés decir que Michael me engañó a mí? Sí, es posible, Beatriz ¿Por qué? ¿Por qué, Mechita? ¿Por qué él es así? No, yo confiaba en él Yo siempre confié en Michael, siempre Y él me tomó por una tonta Más que una tonta, me tomó por loca ¡Me tomó por loca! ¡Ay, esa la vi! ¡Pero no soy ninguna loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca de amor! ¡Loca de amor! ¡Michael, no sabe por qué se me quise, Michael! Hola, preciosa Aquí me tenés a tus pies Escuché el mensaje y bueno, vine cagando ¿Qué pasa? Menos mal, necesito hablar con vos yo Vamos ¿A dónde vas? A tu niño, no me va a hacer pasar No, no, lo que te tengo que decir Si puedes ir acá de parado, acá ahora fue nada Vamos al mío Que tengo espejos por todos lados Son medio de zapas Ah, zapatraca ¿Qué pasa? Esto pasa ¿Ah, te gustó? Sí, me gustó ¿Pero qué te pensás vos? Que soy la hija de Tuzán ¿Eh? Que te quiero hipnotizar Esto no es para mí, ¿eh? Vino confundido en la caja de bombones, seguramente No confundido ¿Qué va a ser un error? Un regalo personal Que Rolando Martínez le hace a la rubia más linda que se cruzó en la vida Yo te dije que te ibas a confundir Yo te voy a hacer una cosa Yo soy una mina bien decente, ¿sabés? Tengo pinta, pero no soy un gato ¿Eh? ¿Lo vas a entender o no lo vas a entender? A mí no me ganás con un pedazo de metal A mí me ganás con un pedacito de corazón Bombón Te pido perdón si te ofendés La verdad que esa no fue mi intención Te lo juro Mirá Mirá Te pido perdón de rodilla Y de corazón ¿Me perdonáis? ¿Dónde se metieron los cacos que no los veo? En algún lugar tienen que estar y nos deben estar mirando Así que disimuladamente acercate a mi oído y decime algo que parezca importante Vamos ¿Correcto? Monita No diga mi nombre Mire si nos están leyendo los labios Me le voy a acercar al oído y le voy a decir la posta de lo que sé Ay, Martín, ¿por qué la hace tan difícil usted? Me estás apoyando Es que es justo, es que todavía no la domino bien Bueno Ahora que me dijiste algo importante, entonces agarrás la plata y te retirás Deseeme suerte ¿Eh? Que me desees suerte, Martín Suerte, chabón Y me voy caminando despacito Despacito, despacito Ese es de Ricardo Baulé Decime lo que sabés ya Ok Yo te voy a decir quién es la novia de Kiku Qué es lo que sé Pero vos me tenés que jurar Por lo que más quieras Por quedarte pobre toda tu vida Que no le vas a hacer nada a esa pobre chica, ¿ok? Yo te juro que te voy a romper la cara si no hablas Bueno, te digo ¿Qué? Sí, ya ¿Quién? 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 Es la novia de Kiku Kimbu Kimberly ¿Qué? Kimberly ¿Kimberl? ¿La malaguaya? Sí Es la novia de Kiku Sí ¿Eso era todo lo que me tenías que decir? Sí, es eso, nada más es todo lo que sé Mentira No Mentirosa Me estás mintiendo, Debbie Me estás mintiendo O tu retraso es mucho más severo de lo que yo pensaba ¿Te puedo decir tres cosas con tú? Una, no tengo ningún retraso porque me vino hace dos días Dos, no soy ninguna mentirosa Tres, tenés que aprender a aceptar la realidad Kimbu y Kiku se requieren ¿Y? ¡Eso! ¿Vos te pensás que a mí me importa? ¿Qué? ¿Quién? ¿Kimbu se quieran? No me importa nada ¿Qué más sabes? Nada, no sé nada más Sí sabes más No, no, no te lo quise decir antes porque tenía miedo que con lo loca que estás y con lo mal que estás que le hicieras algo a Kimbu por celos ¿Celos? ¿Yo? ¿Celos perdón? ¿De quién voy a tener celos? ¿Celos perdón? ¿Del comandante Rayo? Por mí que al comandante Rayo lo parta un rayo y que sea tragante con Kimbu Qué horror lo que decís con Kimbu? Te digo algo Cuando toda esa energía negativa que vos tiraste hacia el mundo te vuelva va a ser como una gran bola de excremento y no quiero estar cerca para que me salpique Ay, mirá, ¿sabes qué? Cada vez estás más cachuda y más tarada No estoy cachuda Pará, 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 ya se fue, ya está Ya está Muy lindo todo, pero ¿sabes qué? Levantate, levantate porque después los vecinos hablan giladas, ¿sí? Pero me perdonáis por haberos ofendido Sí, dejate de romper la Starly Pace Me quedo acá un rato, me quedo a pasar la noche No, 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 basta, basta, me estás poniendo nerviosa, no me gusta Es que a mí me gusta verte así Pero a mí no me gusta ¡Ey, enfermito! ¡Ey, enfermito! ¿No la escuchaste a la chica? ¿La escuchaste? ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡La noche tiene frío! ¡¿Qué me encanta! ¡¿Qué me encanta, Gil? ¡Tómatela! ¡Te tenés que escuchar! ¡Tómatela! ¡Muy temprano para vos! ¿No te das cuenta que es un asesino? No Casi lo mata Martín, ¿no te das cuenta, Turca? ¡Ese hocico! ¡Ese hocico! ¡Ese hocico! ¡Está muy abierto! ¡Escuchaste! ¿Qué haces? ¡Escuchaste! ¡Te faltan muchas sardinas! ¡Te bate! ¡Te faltan muchas sardinas! ¡Escuchaste! ¡Pero qué! ¡Tenés que tomar, viste, ese calcio! ¡Tenés que tomar, viste, ese calcio! ¡Tenés que tomar el quilombo de la Turca! ¡Te mataron! ¡Pancho, porque no lo has visto! ¡Dale! ¡No parás con los quilombos, Turca, eh! ¡No parás con los quilombos! ¿Cómo me gustaría hacer papá frita para acompañar ese lomo? ¡Au, au, 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 au! ¡Che, pero qué mala onda! Al final las minas son todas unas histéricas. Morita, ¿me podés decir qué es lo que estás haciendo? Me estoy haciendo el machito. Ustedes nos hacen los machitos con las minitas en la calle. ¿Podés caminar normal y dejar de sobreactuar? ¡Ay, es que estos zapatos me están matando los juanetes! Tienes que seguir hasta que alguien le encare. ¿Me están siguiendo? No, no aparece nadie. Es bastante raro. Bonita, hacemos un par de cuadras más y paradas. Ok, ok, cambio y fuera. Oiga, espere. Todavía no me dijo si le gustaba o no le gustaba el trajecito. Te queda bien, como todo lo que te ponés. A este le gustan las gayas, le gustan los muchachitos. Me disfrazo de paquita de yuya y también te gusta. Y si te gusta, dale. Vamos a esperar mucho tiempo más acá. Quería estar seguro que no fuese una trampa. ¿Entonces? Vamos. Contuvo, estoy re súper contenta que volvamos a ser re mejores amigas. Sí, yo también, pero no me vuelvas a mentir, gorda. Yo no te mentí. Bueno, me ocultaste y ocultar es peor que mentir, porque después yo me entero y me desilusiono. Bueno, ok, pará. Subamos a la montañita, mirá. Ay, subamos a la montañita y pegamos un deseo. Ay, pará, un deseo. Ya está. Pará, está bien, te lo juro. ¿Pero por qué te lo juro? Jurámelo por el vestido que más quieras. ¿Cuál? Y por el vestido... Ay, por el colorado. ¿El de Dona Karol? Sí, por ese. Te lo juro por ese. Ay, te quiero mucho. Qué linda que estás con tú. Vos también. No seas mala, en serio, tío. Ahora yo me puse re mal. Pará, ¿te tomo la presión? Mirá. ¡Ah! ¡Ay, ya que se me ve la cola! Estás una torranda, pará. Pero ¿sabés qué tenés que hacer? Hacerte amiga de la Turcu y de Kimbora, que somos amigas nosotras. No, gorda, ¿para qué? Que son re buenas ellas. Son pobres, pero son divinas. No, pero todo bien con los pobres. Yo no tengo ningún problema, pero la verdad no me divierto. Pará, ¿ella sabés qué? Te vas al conventillo y te regalan como unas masitas que son como unas enroscaditas así que se llaman cuernitos de grasa. ¿En serio? Te lo juro, dale. ¿Por qué? No sé, porque son re divinas. Ay, qué creativas. Ay, te quiero. Ay, yo también. Mirá que lindo tenés el pelo. Vos también lo tenés re lindo. Y las extensiones, un poquito, apenas me gustan. Ay, sos una genia. Pará, nos vamos, besame, haz un pico. No. No. Ferretti, tengo que ir a trabajar. Ya te dije que no. Por favor, Uribe, no sea malo, por favor, le pido. El traje vigilante me quedaba bien. Hago cualquier cosa, pero vuelvo a ver el traje vigilante. No, no llores. Enrique, querido mío, yo te voy a explicar. No, 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 yo le limpio, lo baño, le tejo al crochet, pero quiero volver al traje vigilante. Este traje me queda mal, este trapito verde, además lo hacen con pelo de gato. Tengo urticarias por todos lados. Perdóname que me meta, Kike, pero no te queda tan mal el traje cuadrado. Mira, está sueltito, frejito. Yo me tengo que venir toda ajustada, ¿viste? Me encantaría estar... Me encanta lo ajustado. Me encanta, porque apretado me marca todo más el cuerpo. Y me baja de categoría. Más bajo vos no podés caer, mi amor, así que quedate tranquilo. ¿Podés colaborar, por favor, Mercedes? Bueno, miren lo que me dice. Sí, pero vos te burlas de mí. Voy por el pasillo y la estatua de madera se burla de mí. Todo el mundo se burla de mí. Enrique, los puestos de trabajo y los uniformes se ganan trabajando, ¿eh? Vos, hacelo con responsabilidad y yo te prometo que te voy a ascender. Madre de pendejo. Vamos, bombón, vamos. ¿Vamos, bombón qué? Yo te estoy acompañando acá nada más que para que no te maten los del convento. No me voy con vos. Vos me matás, Turca. Vos me matás. Esos ojos me matan, esa boca, esos pechos, ese olor a trabajo que hay, ¿entendés? Tus ojos me están diciendo, vamos a bajar juntos. Basta, basta, no empecé, Meteoro, no empecé. Es que nunca terminé, nunca terminé. Y no voy a terminar hasta que no estés en el auto y zarpemos. Zarpemos viaje lejano, te voy a hacer conocer el paraíso, ¿entendés? Y si tenés problemas con la ropa, si tenés rollo, yo te compro un negocio entero, perdón. Escuchame una cosa, a mí lo que me sobran son pilchas y quilombo. Y vos a mí me gustas, yo no soy de fierro, ¿sabés? Así que subite a la nave esta y tomátela solito. Yo no me voy a ir con vos. Poné primera, aprieta el acelerador y que... Y después el freno tú, ¿por qué se acelero? Se acelero, la voy a tener, va a cortar la ropa y una vez que estáis en la ropa... ¡Tómatela! ¿Otra vez ese verso de las garminitas de calza con la que cantaba como era Mariquena Monti? Por favor, ¿a Kimberly hace cuánto que le dicen que la van a ascender y hace tres años? Tienes razón, tienes razón, hay que hacer algo con esa chiquita, ¿eh? ¿A vos te pasa algo conmigo hoy? No, no me pasa nada, pero hay que tener solidaridad con los compañeros. Ella está acá tratando de hacer carreras, hace las cosas bien y no le dimos ni un plumero nuevo. Está todo desplumado, hay plumas por todos lados, perdóneme que se lo diga así. ¿No ve, Uribez? ¿No ve? ¿Y qué me queda a mí? ¿Qué, tengo que ir a las altas de esfera? ¿A dónde? ¿Tengo que ir a hablar con el jirafón? ¿Con quién? ¿Tengo que ir a hablar con Martín yo? Hace lo que quiera, Ferretti. Ah, con lo que quiera. Hace lo que quiera. Muy bien, muy bien. Muy bien. Fue, ¿eh? Este se va a quedar con el vestidito ese de por vida. No esté tan seguro porque usted lo mandó a hablar con Martín. Y siendo el hermano de la monita, se va a terminar quedando con su puesto. ¿Y quién va a terminar con el vestidito azul? Usted. Yo se lo advertí. Turca, venía un cachito. Parece el soldadito de plomo. ¿Qué pasa? Queremos hablar con vos, Turca. ¿Qué? ¿Qué? ¿De acá? Mira. ¿Sabés qué pasa acá, Turca? Mira, yo te hablé, te hablé, Turca. Te lo vengo diciendo, pero parece que no te entra en la cabeza. Estamos como hartos, Turca. Estamos como hartos acá en el convento. Bueno, si quieren yo me ofrezco, hacemos las valijas, me van todos y... Turca, Turca, Turca. No te hagas la graciosa. Está todo mal. Está todo mal contigo acá, nena. Yo pregunto, ¿por qué tan poca paciencia conmigo? Hoy pasó esto. Tengo el canal Intergomal así como afectado. No tengo suerte. Lo que pasa es que tengo los otros alineados. Hoy pasó esto, Turca. Hoy, todos los días, todos los días, todos los días. Yo miento, miento, Normita, miento. Todos los días hay un quilombo acá contigo, Turca. No da para más esto. Esto, esto, acá es un conventillo, Turquita. Pero vive gente decente, vos no la entendés. ¿Es qué? Hay gente decente, Turca. Pero si yo no estoy haciendo nada, si me salen las cosas mal, porque... Norma, Normita... Turca. No da para más, Turca. Queremos que te vayas. Al final tanto disfraz para nada. No, para nada no. Si ya tenemos el micrófono, no lo van a usar nunca. Y además estos tipos van a caer. Sea quien sea, van a caer. Ay, Martín, ¿con qué pegó esto? Con el grudo, no me lo puedo. Vení para acá, a ver, vení para acá. Vení para acá, te digo, a ver, déjame ver. Bueno. Déjame ver. Despacito. Quédate quieta. Despacito, despacito, que duele. Despacito, despacito, despacito. Ay, ya. Bueno. ¿Salió? Sí, salió. Uy. ¿Qué? ¿Me rompó un cacho de labia? No, no, está todo en su lugar. ¿Y entonces por qué me mira así la boca? Bonita. ¿Qué? Hay algo que yo ya no puedo evitar decir. No diga nada, Martín. No diga nada y haga lo que siente. Martín. Quique, ¿qué haces acá? Discúlpeme, lo que pasa es que le quería... Quique, tenés que golpear la puerta, viejo. Sí, perdóneme, Mart... Yo no vi nada, señor. Les juro que no vi nada. No vi nada, señor. No. 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 Desde el primer día supe que te amaba, y llora en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, voy a quererte.